Ustedes saben que tratamos en la radio de mantener una suerte de continuidad, de tratar de que la información se vaya enriqueciendo. Esta mañana Ernesto Tenenbaum habló con Nicolás Massot con una repercusión muy impresionante porque Massot integra el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y tuvo apreciaciones muy pero muy duras en relación a cómo el gobierno está manejando la aprobación de la ley Omnibus que se ha visto reducida en cantidad de artículos, ha quedado menos de la mitad. Y nosotros queremos completar esta información. Y esta línea de teléfono tiene la amabilidad de atendernos el diputado Damián Arabia, es diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. ¿Cómo le va diputado? Reinaldo 7K se lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días Reinaldo, ¿cómo andas? Bien, bien, un gusto. Igualmente. Para que la gente lo ubique más, fue el armador de la campaña de Patricia Bullrich en las provincias, bueno, ha tenido distintos cargos, director de prevención de la corrupción, etc. ¿Cómo está viendo usted todo el proceso de negociación? Porque nosotros escuchamos esta mañana a Massot realmente en términos muy duros sobre cómo está el gobierno llevando la negociación. Dijo en un momento, no puedo no pensar que el gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo. ¿Coincide? ¿Lo rechaza? Mira, lo primero, aunque abuse del diagnóstico y del análisis, creo que es necesario hacerlo. Hoy en la Argentina se da una anomalía que es, después de décadas, te diría, de prácticamente un bipartidismo o un bicoalicionismo, como queramos llamarle, peronismo-antiperonismo, radicalismo-peronismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, macrismo-antimacrismo, hoy en vez de tener dos partes, tenemos, si se quiere, por lo menos tres, en donde ha aparecido una tercera fuerza, que es la fuerza de la libertad de avanza, que ha llevado a Javier Milei a la presidencia de la nación, y que eso nos lleva a un segundo punto, es que hay otra anomalía, que es que el presidente ha sido votado con el 56% de los votos, convirtiéndose en el presidente más votado desde el regreso de la democracia, y sin embargo tiene 38 diputados y 7 senadores, es decir, una fuerza institucional en el Congreso realmente baja. Esto lleva a que los procesos sean mucho más complejos, porque entonces el presidente está teniendo que, o el gobierno, el Poder Ejecutivo, está teniendo que lidiar de una manera muy distinta a como han tenido que lidiar la mayoría de los gobiernos, y a su vez con otros partidos que está atomizado, tampoco es que está hablando con un bloque más que le dé 100 diputados, o que le dé 70 diputados. No, estamos atomizados, el PRO tenemos 37 diputados... Bueno, pero en el PRO, perdonemos un pequeño paréntesis, el PRO ya ha dicho que vota todo lo que pide el gobierno, yo entendí mal él. Nosotros tenemos una vocación y una decisión de acompañar al gobierno y queremos que al gobierno le vaya bien. Le hemos aproximado una cantidad de modificaciones y una cantidad de incorporaciones que en su amplia mayoría el gobierno las ha llevado adelante, ha cambiado el proyecto de ley, ha mejorado el proyecto de ley, esto de ninguna manera significa ni un símbolo de debilidad ni nada por el estilo, sino que es, desde nuestro punto de vista, un signo de madurez del gobierno y de que de verdad quiere que esa ley salga. Ahora, bueno... O sea, usted, perdóneme, usted disiente con Mazot, usted cree que el gobierno sí quiere sacar la ley, porque Mazot dice no quieren sacar la ley, solo quieren construir un enemigo en la política. Yo lo que creo es que nadie puede pensar sinceramente que un gobierno no quiere las herramientas para gobernar, es decir, el gobierno necesita las herramientas para llevar adelante su política económica, para llevar adelante su política financiera, para llevar adelante su política de seguridad. Bueno, las herramientas o parte de las herramientas están en esta ley de bases llamada ley ómnibus también. Entonces, la verdad me cuesta pensar que el gobierno no quiera... ¿Y qué está pasando entonces? Porque, a ver... No, no, no. No le encuentro el sentido. A ver si lo puedo entender. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque Mazot no es un opositor acérrimo, ¿no? Hoy lo parecía en la charla que tuvo esta mañana aquí en la radio. Bueno, estamos hablando de alguien muy cercano a las ideas de La Libertad Avanza. Bueno, no sé, eso hay que preguntárselo a Mazot por qué él plantea esto. Yo la verdad que no lo pude escuchar, es una persona que yo respeto y valoro, nos conocemos hace muchos años, pero hay que preguntárselo a él. Yo lo que planteo es cuál es nuestra posición en el bloque del PRO. La posición del bloque del PRO es una posición de un acompañamiento responsable, de un acompañamiento para que al gobierno le vaya bien, no por el gobierno, sino por los argentinos. A ver, acá el problema de fondo, y esto es lo que no nos podemos perder, después si quieren discutimos si las formas comunicacionales son las mejores, si un retweet era correspondido o no, si un vocero dijo algo que nos gustó más o algo que nos gustó menos, lo podemos discutir. Ahora, acá el problema de fondo es que el gobierno kirchnerista dejó a uno de cada dos argentinos bajo la línea de la pobreza. Acá el problema de fondo es que seis de cada diez chicos son pobres en la Argentina. El problema de fondo es que tuvimos 25% de inflación mensual el mes pasado, que tenemos 200% de inflación anual. Está bien, pero esa descripción la conocemos, ahora pensemos para adelante. Acá tenemos un gobierno que hasta ahora no puede acordar con los que están más cerca de su pensamiento, eso es lo que a mí me tiene un poco más sorprendido. Como analista me tiene sorprendido, la verdad que es curioso. Yo entiendo la ansiedad porque yo también la tengo, básicamente porque, perdoname la distinción, yo no creo que sea un problema del pasado. El problema lo tenemos hoy, los chicos en la calle. No, pero yo no digo del pasado, ¿eh? Yo dije, si me escuchó bien, dije eso lo sabemos, ¿no? Que es el pasado. Por eso, por eso. Entonces, lo que no tenemos que hacer es perdernos de foco. El foco tiene que ser ese. Después, si nos dicen una palabra de más, una palabra de menos, no gusta más, no gusta menos, eso lo discutimos después. Pero acá el foco tiene que ser ese. No para volver a discutir el pasado, sino porque el foco es ese. Dicho eso, yo creo que el gobierno está haciendo lo más rápido que puede. Digo, en 60 días, porque hay que acordarse que el gobierno asumió hace 60 días, en 60 días ha sacado un decreto de necesidad y urgencia de los más grandes que se hayan visto en la República Argentina. Bueno, un decreto... El proyecto de ley Omnibus, que es probablemente el proyecto de ley más ambicioso que tengamos, yo la verdad no me acuerdo, desde el regreso de la democracia, un proyecto de ley de estas características. Ahora, diputado, ¿le parece buena la gestión de haber hecho esos dos instrumentos? El decreto está con cantidad de planteos judiciales. Ahora la Corte va a resolver su constitucionalidad, lo habilitó ayer el Procurador, y hay una decena de constitucionalistas argentinos desde Zapsay a Gargarila diciendo inconstitucional. Una ley Omnibus que ya se le podaron 300 artículos. ¿Está bien la estrategia que está utilizando? ¿Usted le parece que va por el buen camino? Yo lo que creo es que cuando vos querés cambiar las cosas, siempre te encontrás con fuerzas que tratan de frenarte. Te lo plantearía en términos físicos en el principio de Arquímedes, que toda fuerza que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Bueno, esto es igual. La fuerza con la que viene el cambio siempre encuentra una fuerza igual, pero en dirección contraria a ese cambio. Entonces, acá lo importante es cuántos de los artículos o cuántos de los cambios terminan saliendo. Bueno, en el capítulo fiscal el gobierno entendió que no iba a poder sacar el proporcional de artículos que planteaba o de los cambios que planteaba. Entonces, ahora lo que hizo fue decir, bueno, retiro el capítulo fiscal hasta que tengamos un nuevo pacto fiscal. Y de pronto, muchas de las fuerzas que planteaban que no estaban de acuerdo con el capítulo fiscal son las que ahora lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque se encontraron con que la alternativa a lo que el gobierno planteaba, que era bajar el gasto un poquito más lento, no mucho más lento, pero un poquito más lento, ahora significa bajar el gasto mucho más rápido. Yo lo dije el otro día, digo, ahora sí viene la motosierra. Y ahora sí viene la motosierra porque, bueno, no hemos podido darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesitaba, por los motivos que fueran. Hoy Massot se quejaba de que le habían ofrecido al gobierno hacer recortes importantes en las excesiones impositivas, hizo referencia al tema Tierra del Fuego, donde ahí encima hay un posible conflicto de interés entre el Ministro Caputo y los familiares que tienen una de las empresas más grandes en Tierra del Fuego, favorecida por las exenciones. ¿No cree que hay una suerte de disparidad a la hora de decir el ajuste va sobre la casta y después, en definitiva, está yendo sobre otros sectores? No, yo creo que el ajuste lo está pagando el Estado y no los privados. Creo que ninguna, no creo, voy a reformular mi frase, ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno va sobre los privados, todas van sobre el Estado. Cuando dice privados, ¿usted incluye a la gente? Cuando dice privados, ¿incluye a la gente? Claro, es que los privados somos la gente, los privados somos la gente. Bueno, porque después de la devaluación hay un esfuerzo enorme que está cayendo sobre la población. Pero la devaluación es ni más ni menos que el sinceramiento de cuánto vale el dólar, no es otra cosa que eso. Entonces, el gobierno tuvo un impacto de una inflación que estaba pisada. El gobierno anterior cometió la irresponsabilidad no solo institucional, sino que algún, yo no soy abogado, pero algún abogado, algún fiscal debiera investigar eventualmente si no hubo alguna comisión de delito, o algún incumplimiento de deberes del funcionario público, cuando a lo largo de los meses de campaña, Sergio Mas, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, lo único que hicieron fue un plan platita para tratar de entrar arañando a un balotage que sabían que no podían entrar. Esta irresponsabilidad nos llevó a meses de inflación pisada y una devaluación que evidentemente tenía que hacer el gobierno kirchnerista y no hizo. Entonces, acá no podemos confundir. Tenemos que ser claros. Si al gobierno le va a ir bien o le va a ir mal, no lo sabemos. Si la política económica es buena o va a ser buena o va a ser mala, no lo sabemos. Lo que sabemos es que lo que ha ocurrido hasta acá no es responsabilidad del gobierno actual. ¿Será eventualmente en seis meses, en un año? Pero uno puede, y lo están haciendo los diputados más cercanos al gobierno, apuntar, che, ¿a dónde ajustamos? ¿Subimos retenciones o quitamos las exenciones impositivas a los sectores privilegiados? ¿Tocamos jubilaciones o vamos sobre algún privilegio? ¿Hay formas de...? Yo junto con mis compañeros de bloque en el PRO nos manifestamos en contra de las retenciones. El gobierno primero retiró las retenciones a las economías regionales y luego retiró todas las retenciones. Entonces, de eso estamos hablando. Hay un gobierno que evidentemente escucha lo que muchos, si se quiere, de aquellos que compartimos el espíritu de la ley de bases, tenemos que es que las retenciones no son un buen mecanismo porque son un impuesto regresivo. El gobierno fue y lo retiró. Entonces, ahora, ¿qué quería hacer el gobierno? Quería que en vez de bajar el gasto tan rápido, tratar de bajarlo más lentamente y incrementando naturalmente algún impuesto. ¿Cuál era ese impuesto? Las retenciones. Bueno, finalmente no lo hizo. No va a aplicar una parte del ajuste que evidentemente iba a caer sobre privados porque las retenciones sí caen sobre privados. Y finalmente todo el ajuste va a caer sobre el gasto público. Esa es la consecuencia. Diputado, le quiero escuchar un fragmento porque, a ver, de paso después le voy a preguntar qué expectativa tiene, si cree que la ley se trata o no, porque dejó flotando Mazot también que creía que así como estaban las cosas no se iba a discutir, por lo menos en las próximas horas, si el gobierno no cambiaba. Eso dijo. Pero le quiero hacer escuchar un fragmento donde él plantea también alguna cuestión sobre el tema privatizaciones. A ver, ¿qué opina usted? Nosotros estamos votando un capítulo de delegaciones que es prácticamente idéntico a los que tuvieron los anteriores presidentes. Y la verdad no pasa por ahí la discusión. Ahora, te piden una delegación especial para privatizar las 41 empresas del Estado sin control del Congreso. Y yo estoy en contra de eso, Ernesto. ¿Y sabe qué? Aunque como yo espero que tal vez pase, nos empiecen a apuntar personalmente, nos hagan campañas de prestigio o el propio presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal que, insisto, lo estoy diciendo. Es decir, creo que eso va a venir en la Argentina. A mí no me interesa, no me importa. No lo hago esto para quedar bien. Yo tengo convicciones. Y mirá lo que te digo. Yo estoy de acuerdo con que iniciemos procesos de privatización en muchas empresas del Estado. No estoy de acuerdo en que lo hagamos repitiendo los vicios de los 90. ¿Qué opinión tiene el diputado Arabia con respecto a esto? No, el gobierno no ha dejado 41 empresas a privatizar. Ha retirado YPF, ha retirado Banco Nación, ha retirado ARSAT, ha retirado una cantidad de empresas importantes que son estratégicas, evidentemente, para el desarrollo del país y para la producción. Y ha dejado a aquellas empresas que son deficitarias y que nada tienen que ver con un desarrollo estratégico del país. Después, si lo tiene que hacer... Digo, o sea, si nosotros lo estamos votando hoy, tiene que ver con que evidentemente lo estamos autorizando. Si no, no tendrá los votos. Pareciera que no los tiene. Bueno, lo veremos en la sesión de mañana y eso será la conclusión. Pero poner un doble control pareciera ser una redundancia. Si no los tiene, bueno, lo veremos en la sesión de mañana. Yo la verdad creo que la mayoría de los argentinos está esperando dejar de tener que pagar los subsidios a empresas deficitarias que no les sirven para nada. Yo sinceramente pienso eso. Ahora, bueno, si hay algunos que no quieren que eso ocurra... Me parece que la discusión, más que todo, no es que se quiere o no se quiere, sino quién lo hace y cómo se hace, ¿no? Sí, bueno, pero es que me parece que... Volvemos al mismo punto. La Argentina está en un estado de situación en donde o hacemos rápido las cosas o va a ser muy difícil. Entonces que sigamos nosotros... A ver, la política económica la tiene que fijar el gobierno. O le damos la potestad de llevar adelante las privatizaciones o no se lo damos y se terminó. Entonces me parece que seguir dando vueltas... Ya lo digo. YPF lo retiró. Banconación lo retiró. No, 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 no retiró. Deja que se privatice el 49%, sería, ¿no? No, pero es la acción de oro. Es lo importante. Es como YPF, como hizo el gobierno kirchnerista. Es lo importante. Digamos, vos lo que tenés que mantener, eventualmente, si esa es la mirada, que yo igualmente lo pondré en discusión, pero digamos que ahora, en este momento, lo que genera mayor consenso es esto, bueno, listo. Entonces, queda Banconación de un lado, queda Nucleoeléctrica Argentina de un lado, queda ARSAT de un lado y van una cantidad de empresas que... A ver, si yo empiezo a enumerar a los argentinos, que me digan, por ejemplo, fabricaciones militares, ferrocarriles intercargo, Nación Bursátil, contenidos públicos... Realmente, yo no... Que alguien me diga, ¿qué carajo es Dioxitec? ¿Algún argentino me lo diga? Ahora, Arabia... Saquemos una encuesta, a ver cuántos argentinos saben qué es... Y tampoco saben qué es ARSAT, ¿qué tiene que ver? La mayoría de los argentinos tampoco... No, los argentinos sí saben lo que es ARSAT, y todos nosotros sabemos lo que es ARSAT. Entonces, yo lo que estoy planteando, lo que estoy planteando, es una mirada de país, una mirada de país, en donde acá, en la Argentina, tenemos una cantidad de trabas, una cantidad de kioscos, y una cantidad de corporaciones que no quieren destrabar a la Argentina porque hace el negocio de unos pocos. Ahora, lo que usted me dice... Si usted me dice, Arabia, ¿usted cree que todavía falta? Mi respuesta va a ser sí. Yo quisiera que el gobierno se comprometa a ir sobre el régimen de Tierra del Fuego. Estoy de acuerdo. Creo que el régimen de Tierra del Fuego es un régimen que ha demostrado ser ineficiente y que ningún régimen de promoción puede durar 50 años. No es un problema con Tierra del Fuego. Es un concepto. Ningún régimen de promoción en ningún lado puede durar 50 años. Un régimen de promoción puede durar 3 años, ¿Y por qué cree que no se toca? Bueno, no sé. Porque evidentemente, la cantidad de cambios que se trata de hacer... Fíjese usted, empezó la entrevista diciéndome, había 664 artículos y hoy ya estamos por la mitad. Y no sabemos cuántos van a salir mañana. Entonces, evidentemente, el gobierno tiene una vocación de llevar adelante cambios y hay un montón de sectores y un montón de corporaciones y un montón de trabas por todos lados. Entonces, yo lo que diría es, digamos, si alguien tiene algún tipo de acusación o de plurito para decir por qué no avanzan sobre esta corporación, yo voy a estar de acuerdo y voy a sumarme a ese reclamo en el momento en el cual por lo menos avancemos sobre todos los demás que sí se están planteando. Ahora, que no me vengan a correr los que frenan el cambio con que... Ah, no, pero esta corporación no. Entonces, los electivos de las corporaciones... No, pero discúlpeme, acá tengo que hacer una aclaración. Lo que están cuestionándolos son los diputados que quieren votar a favor de la ley. Eso es lo que sorprende. Yo no sé si son los diputados que quieren votar a favor de la ley. Y no sé, usted dice que lo conoce a Mazot. A ver, yo soy un diputado que quiere votar a favor de la ley. ¿Está bien? Y lo manifiesto. Y lo digo y lo voy a hacer. Entonces, si yo digo yo soy un diputado que quiere votar a favor de la ley y después voy y no la voto, no soy un diputado que quiere votar a favor de la ley. Soy un diputado que está frenando el cambio. No, bueno, hay diputados que dicen quieren acompañarlo pero no darle cualquier cosa, no darle la posibilidad de que haga cualquier cosa. Bueno, pero entonces no quieren acompañarlo. Tienen otra mirada de país y está bien y que la digan y que se sienten. Pero que no digan que quieren acompañarlo porque evidentemente no quieren acompañarlo. No, no cree que está pasando algo raro. Por ejemplo, ayer contó esto Mazot que fueron a la reunión con Guillermo Franco. Que Guillermo Franco, adelante. Yo le pido, le quiero pedir un favor porque me sigue insistiendo con Mazot. Mazot es un colega mío. Bueno, pero es el que habló. Por eso le digo. Por eso le digo. Está bien, pero yo no quiero insistir porque si no no es un tema personal. Está bien, está bien. Perfecto. Lo sumo acá a mi compañero que le quiere hacer algunas preguntas. Sí, le hago dos consultas. Ahora voy a qué tal. Walter Garbarino lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter? Uno de los focos que tuvo polémica ayer fue que los gobernadores salieron de la reunión diciendo que habían discutido la coparticipación del impuesto país y a las horas el presidente o desde el Twitter de la oficina del presidente salieron a desmentir que esto se haya discutido. ¿Se habló o no se habló del impuesto país? No, la reunión del día de ayer yo la verdad no escuché a los gobernadores decir eso. Si lo dijeron la verdad yo no lo escuché. No sé qué gobernador lo dijo. Pero la reunión del día de ayer fue una reunión de entendimiento, de buen diálogo. La verdad fue muy productiva. Todos nos fuimos muy contentos. La verdad, si alguien dijo lo contrario, no sé, habrá participado en otra reunión. Yo estuve en esa reunión. La reunión fue de buen tono, de buen diálogo. La verdad, si me pregunta a mí, me hubiera gustado que fuera antes. Bueno, no se dio antes. Me hubiera gustado. Pero la verdad es que la reunión de ayer fue positiva. Y hasta aquellos más, si se quiere, críticos, para ponerlo de alguna manera, decían, che, qué buena reunión. La verdad que fue bueno, que fue un avance político importante, fue un mensaje político importante. así que fue una buena reunión. En ningún momento se planteó nada, primero no hubo ningún acuerdo de nada, no hubo ninguna negociación de nada. Lo que hubo fue los gobernadores que nos convocaron para plantearnos algunas cosas, lo convocaron al Ministro Franco para plantearles algunas cosas, el Ministro Franco les hizo algunas devoluciones, quedaron en seguir conversando, digamos, y insisto, fue una buena reunión de trabajo y de un buen clima. Pero no, yo por lo menos no escuché ningún gobernador que dijera que se acordó nada porque no fue así. Y la otra que tiene que ver con lo que venía planteando Reinaldo porque usted quiere esquivar el tema Mazot, pero a lo que voy es Mazot hasta hace... No, no, yo no quiero esquivar el tema Mazot. No, no, pero lo que le quiero plantear es otra cosa. Por un decoro profesional, porque... Está bien, está entendido, está entendido. Debatir con Mazot o con cualquier otro... No, no, pero el punto es, Mazot hasta hace muy poco tiempo era el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y ahora se está notando una fractura no solamente en Juntos por el Cambio, sino que evidentemente están empezando a tener fuertes disidencias dentro del PRO. ¿Qué está quedando en pie de lo que era una oposición en algún momento? No, no, no entiendo por qué dentro del PRO. Mazot no es del PRO. Pero no fue el presidente del bloque en Diputados durante la época de Macri. No, no, pero Mazot no es del PRO. Nicolás Mazot no es del PRO. Está... No, 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 no. Nosotros en el bloque del PRO tenemos 37 diputados y nuestro presidente es Cristian Ritondo. Mazot no está en el bloque del PRO. ¿Queda algo en pie de lo que fue Juntos por el Cambio en algún momento? Bueno, no sé. Hoy los bloques son el bloque del PRO por un lado, que tenemos 37 diputados, la Unión Cívica Radical por otro, tiene 34 diputados, hacemos coalición... Hacemos coalición, cambia coalición, nunca me acuerdo el nombre. Hacemos coalición federal, creo que sí. Hacemos. Hacemos cambia federal, coalición federal. Hacemos coalición federal que tiene 24, 25 diputados, ahí está Mazot, está Miguel Ángel Pichetto, bueno, hay otros. Bueno, a ver, eso es una discusión que en algún momento... ¿Cuánto va a valer la bolsa de pan? Entonces, nosotros... No me parece el momento indicado para discutir esto. Yo no lo escuché al expresidente hablando de esto. Sinceramente, no quisiera en este momento que nos pongamos en esa discusión. Yo le pedía a muchos de los que firmaron esta carta. Igual después hubo otra carta y hablé con algunos y me dijeron que no la habían firmado y figuraban como que sí, bueno, no sé. Siempre están estas operaciones en política. A mí me parece que los argentinos en este momento nos están exigiendo otra cosa. Que es que nos centremos en sus problemas y no en una interna partidaria. Diputado, en relación al pragmatismo, me refiero a lo práctico, ¿tiene idea si se sesiona mañana finalmente? ¿Hay alguna comunicación? ¿Cómo están con eso? Bueno, la sesión está convocada. La sesión está convocada. Nosotros nos llegó la comunicación en el día de ayer de la sesión convocada para mañana miércoles a las 10 de la mañana. Yo sinceramente espero que se sesione porque además no es solamente el debate político. Las gestiones provinciales, las gestiones municipales, los empresarios están todos expectantes para tomar decisiones en función de esta ley. entonces yo realmente espero que podamos sesionar, que podamos tratarla lo más rápido posible y bueno, aún, mire, si tiene que salir un 70% de la ley que salga un 70%, si tiene que salir un 80%, que salga un 80%, pero que salga. Que digamos, bueno, a ver, esta discusión la hemos dado, hemos estado a la altura de circunstancias, estos son los concesos a los que llegamos y en estas cosas todavía no nos pusimos de acuerdo. Las volveremos a discutir en marzo, en abril o cuando corresponda, pero que salga. Le agradezco muchísimo la charla, seguramente es la primera de otras muchas dada la intensidad que va a tener la actividad en el Congreso. Al contrario, gracias a ustedes y entera disposición para cuando lo necesiten. El diputado nacional del PRO, Damián.